Pues ya estamos aquí muy puestos con una deliciosa receta que es tortilla de patatas. Las patatas son las patatas. Pochero, pachara, ¿no? ¿Usted sabe en ese dicho? Pochero, pachara. Da lo mismo. Estas son las papas. Una receta de mis favoritas porque me recuerda a mi infancia. O sea, no por otra cosa, es que simplemente hay esa niña atrás de esa cámara, me pone muy nerviosa. De veras, no sé lo que es. En casita quiero platicarles que tenemos cámara 3 parada solita, no hay nadie atrás y es tan chistoso voltear a ver la cámara y que no haya nadie atrás. Es como... es como... Como que... ¿qué onda, no? ¡Ahí está la niña! Se las comparto ahí en casita, literal, esa cámara 3 no tiene nadie atrás, sin embargo, aún así está grabando. Lo que les quería platicar es que esta receta es muy sencilla, es muy rica, es muy práctica, es muy sabrosa y necesita solamente muy pocos productos, así es que ahí les va la lista de mis ingredientes para que no tengan casita. Para esta receta vamos a utilizar... ¡Tortilla! ¡Para la tortilla! Dos cucharadas de aceite de oliva, dos papas grandes, peladas, en medias lunas y delgadas. Digo, la verdad es que partan las papas como ustedes más prefieran, ¿no? Una cebolla que esté filetada, sal y pimienta al gusto, seis huevitos. Luego vamos a hacer una salsa rapidita con seis tomates, un trocito de cebolla, un diente de ajo, una taza de perejil, dos limoncitos, solo su jugo, sal y pimienta al gusto y una cucharada de aceite. Que si esto hubiera sido en otros tiempos, yo les hubiera dicho, aviántenle todo el limón. No, pero con el jugo está... estamos más que penas para atrás. Yo voy a poner ahora mis sartén hasta acá porque no saben en casita el calor que está haciendo en este pueblo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, voy a tomar mi tabla de picar. Ahora, en casa, ¿qué? ¿Qué onda con la tortilla de patatas? Bueno, son recetas que se comen muchísimo en España como pinchos, ¿no? Ustedes se van al bar a las mediodía y así. Y es lo que están sirviendo, pinchitos y tortilla de patatas y con vinitos y unas grapitas. Y bueno, ya me voy. Ah, ¿verdad? Este, platillos deliciosos. Mi abuelita era española y nos hacía esta tortilla de patatas muy seguido. Ahora, quiero mencionar que mi abuelita no era chef. Y de hecho, la cocina no le gustaba, sin embargo, cocinaba, ¿no? Y cuando íbamos a su casa, no tenía mucha idea de los menús y nos daba, chéquense, ¿eh? Tortilla de patatas, tamales que mandaba a traer y churros con chocolate. ¡No, hombre! De ahí salían, pero así, el chavo, rodando. Rodando, flojita, flojita. Felices, claro, estábamos todos los días en la mesa. No me pasan los frijoles. Literal, ¿eh? Frijolito, todo el rollo. Yo no estoy quitando la cáscara porque a mí se me hace, y siempre lo voy a seguir diciendo, una fuente muy interesante, muy interesante y muy rica de fibra. Si laven bien su papita y con eso ya están más garantizados de que esto les va a quedar sensacional. ¿Saben qué voy a hacer? Porque yo estaba haciendo esto primero. Bueno, pues, no, bueno, sí. Sí, ya, 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 ya empezó. Ya que siga, que le siga. Están las patatas. Ahora, la papa, la papa es una fuente. Hay muchos nutriólogos que dicen que la papa es carbohidrato. Es un tubérculo, a mí que me digan lo que quieran. Es un tubérculo, nace adentro de la tierra, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿no es cereal? No. Entonces, no es carbohidrato per se. En el organismo tampoco funciona del mismo modo. Este, en el organismo, ¿cómo se digiere? Pues, hay almidones, hay este, eso va a hacer que toda la digestión sea mucho más paulatina y más lenta. O sea, es muy beneficioso, sobre todo para las personas que padecen de, se me bajó la presión y esas cosas. Pues, coman papa, coman cereales integrales, regulen su insulina con estos alimentos de carbohidratos que son muy finos, muy bonitos para el organismo. Y, además, les digo otra cosa que es muy padre, que el consumo de este tipo de cereales, papa, arroz y todo, quita los antojos. Porque, claro, como no tienes bajones de azúcar, no tienes antojos. Porque los... Ya se murió la papa. Oye, se murió la papa. ¡Se murió la papa! ¡No manches! ¿Y ahora qué vamos a hacer sin la papa? Ay, princesa, donde quiera que estés, ¿Puedes dar señales de humo, por favor? ¡No me han mandado chistes, princesa Tache! Bueno, reservo la papa. Y ahora, cebolla. Voy a tomar la cebolla. Y lo que quiero es filetearla. Entonces, va... Está muy fresca esta cebolla, muy bonita. Entonces, vamos a hacer unos filetitos de cebolla. No es necesario picarla, este... Armoniosamente, ni quién sabe qué. Aquí el chiste es de que, amitas de casa, preciosas, que sabemos que trabajan, que sabemos que... Además, haces tarea con los niños. ¡Ay, cómo las quiero! Que haces tarea con los niños, que le echas ganas a todo lo que haces y que aparte te tomas el tiempo para cocinar. Háganlo así, porque les va a facilitar la vida. Entonces, ahí les va. Vamos a poner aquí en un sartén un poco de aceite. Recordando que el aceite y la comida se avientan al mismo tiempo para que la grasa no sature, porque si humea su aceite, pues este ya no sabe... Pues ya no sirve en el corazón, ¿no? Vamos a echar la papita también. Y vamos a dejar que dore. ¡Ta-ta-ta! ¡La, la, la, la papa! Pues la que quieran. ¿Quieren que le echemos otra más? Le podemos poner más. Ahora, también puede ser con camote. Vamos a echarle otra, ¿no? Mucha papa. Vamos a echarle más papa, ¿no? Con camote. Sabe rico con camote. Mmm. Cuando la encuentren camote morado y que el amarillo y quién sé qué. Pues pónganle, pónganle camote de todo. Ahí les va otra papita. Les recuerdo en casita, cubitos, rayitas, triangulitos, no importa cómo apartan su papa. El chiste, pues es ya, ¿no? Tenerla ahí en la receta. ¡Qué bárbaro, Dani! Voy, ¿eh? Te voy a comprar tu bicicleta. Eres bueno para afilar. Va a pasar el Dani. ¡Wiii! Oigan, les invito a que me acompañen en un corte. No se vayan. Regresamos. Aquí hay más sensacional. Ya estamos de vuelta con la tortilla de patatas, ya la patata en su lugar, con la cebollita. Me faltó ponerle sal. Había una señora que me preguntaba en Facebook que por qué le echaba tanta sal a mis recetas. Sí, tú síguele, llorón. A ver, no le echo mucha sal. Son puños. Es más o menos, estoy echando cada puño. Es como media cucharada. El otro día lo medí. Como media cucharadita. A ver. ¿Por qué les platico yo las cosas así si puedo hacerlo, verdad? Este es mi puño. Esto es lo que yo agarro de sal más o menos por... ¡Parece que es más! Pero no, ¿eh? Esto es más o menos lo que agarra mi puño. Pues ahí te va. Ahí está. Otro puñito. Esto es lo que agarran mis puños. Pareciera que le pongo más, pero no. Y lo importante es que cuando salas a tiempo, a la hora de comer, no necesitas el salero. Ahora, queridas taquerías, ya se le están volando, porque ya se la creyeron. Entonces vas a por dos tacos y no hay saleros, ¿sí o no? El otro día nos pasó a poco, ¿no, Max? Llegamos a una taquería bien rica de cochinita y que la salsita bien padre con el habanero y quién sé qué. ¿Y qué creen? Un letrerote, así, pero así en la servilleta, en el servilletero. Que no ponen sal por la hipertensión arterial. Ya, ¿no? No, es que no es así, es que así no va. Ah, el consumo excesivo de cloruro sódico, cloruro sódico, es lo que efectivamente provoca que... Voy a romper los huevos, aprovechando que estamos enojas. No, es lo que provoca que se eleve la presión arterial, porque claro, provoca una retención de líquidos importantes en el organismo y por supuesto, hace que el corazón trabaje el doble, por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasa cuando cocinas con la sala adecuada, es decir, sazonas a tiempo? Eso va a hacer que a la hora de comer no necesites el salero, porque ya está bien sazonado. Cosa que no pasa porque la gente casi no le pone... Pues te atrae el temor de la sal y pues terminas poniéndole el salero completo a la hora de comer. Eso, ¿no? Y la otra es que yo les recomiendo que utilicen sales kosher, que son más sanas. La sal marina, la estaba discutiendo ahorita con Fabi, no sé qué pensar. Hay parte que me da cosita, porque pues... A ver, a ver, yo quiero que ustedes me digan a dónde llegan las tuberías de sus water closet. Water close. Paz. Sí. Sí. Entonces, así que digas que está muy pura la sal, pues no creo. Digo, espero que haya pescaditos. No, en limpiadores. Bueno, en fin, sigo con los huevos y lo que voy a hacer ahora es que le voy a echar sal aquí. No, la más pura es la sal rosa del Himalaya, que es carísima de París. Pero, pues son sales que se crearon hace 250 millones de años en millones, ¿eh? O sea, los dinosaurios, todo eso sí. Este... Ay, este huevo ya anda bien loco. Obviamente, en las cordilleras asiáticas, en el Himalaya, y son sales puras con oleolementos y ya sabes. Sí, pero échale sal. Este... Pues no, no alcanza, la verdad. Es que, ¿no? Son cositas que uno se puede dar el lujo de consumir de vez en cuando. Perdón, pero se trata de pollo. Justamente ayer estábamos hablando de la salmonella. Productos aviares. Esto se limpia con agua y con jabón, porque si no, pues se contagia uno, ¿verdad? Bueno, ya está. Limpiamos esto y ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar la licuadora. Aquí está. Y con la licuadora voy a hacer una salsita rápida. Porque para quien es mexicano sabe, la salsa nunca falta porque es lo más fácil de hacer. Ahí está. Y entonces, ya se enfrío un poquito mi sartén. Fíjense, voy a echar ya el huevito, ¿eh? Aquí lo voy a echar. Es que no puede estar muy caliente el sartén, porque entonces el huevo se quema. Porque este rollo lo tienes que mover muy poquito. Ahí está ya, ¿eh? Y lo voy a regresar a medio fuego aquí. A que se empiece a guisar el huevo muy lentamente. Como diría Juan Gabriel. Poco a poco, lentamente, ahí me enseñaste a querer. Juan Gá, te amo. Poco a poco, lentamente, ahí yo de ti me enamoré. ¡Bravo! ¡Oh, Juan Gá, que te gusta sazonarte, mi amor! ¡I love you! Recupérate pronto, sal de ahí. Tú puedes, tú puedes salir de ahí. Tienes mucho power mental. Venga. Entonces, licuadora, tomate. La, 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 la. Y la, la, la. Un diente de ajo por acá. Le vamos a poner la mitad de una cebolla. ¿Qué les gusta, la mitad o un cuartito? Sí, yo también digo que la mitad. Pues sí es lo rico de la salsa, ¿no? Vamos a ponerle... Sí. Después de esta salsa, córrele. Córrele, manito, córrele. Mucho, muchísimo. Perejil. ¿Qué? Si quieren ponerle cilantro, póngale cilantro, no importa. El chiste son las propiedades que tienen las hierbitas. No, 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 Max. No inventes, Max. Papaloquelite, ¿no? Guácale. Imagínate una salsa así con papaloquelite. Me lleva el tren. Bueno. Y le vamos a poner el jugo de dos limones, porque esto es delicioso. Esto le da el punch. Hay veces que me toca que me dan salsitas. Este, que no son aciditas. Y a mí, pues eso, me gusta la parte acidita de la salsa. A mí sí. Va a salir una, dos puños de sal. Y venga los limones. Que vengan los limones. Na, 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 na. Que vengan los limones. Uy, no, ahí está. Sale otro. Uno más. Ahí la tortilla de patatas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a cocer lentamente. Cuando vean que ya la parte de abajo se coció, tapen el sartén y pónganlo a fuego muy, muy lento. Poco a poco se va a ir cocinando. Esto no tarda mucho en hacerse, la verdad. Ahí está. Y vamos a que se licúe. Aquí, en este sartén, van a ver que ya está, la tortilla de patatas por abajo ya está más hechita. ¿Ok? Entonces, aquí nada más le das una última movidita para terminar de aplastar como el huevo por todas partes. Así. Lo tapas y lo pones a fuego lento y dejas que se cocine. Ya después lo desmoldas, lo acompañas con esta salsa y qué hubo le. Van a estar como reyes y ole. Y con esto, ¿quieren ver cómo quedó? Ahí está. Pues vamos a ver qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!